Yo voy a ser lo primero en su video, yo. Me canta, me canta, me canta, me canta, me canta. Pajarito, cánteme. Primero, lo primero. ¿Quién es el hijo de madre que me está quitando mi pajarito? No me cante. Cuando fuiste a la carnicería y no me pediste la mano, me rompiste el corazón. En cuatro meses, cuando decidas la fecha de nuestro matrimonio, entonces yo decido la fecha en la que quiero que pase esto. ¿No sabes qué te mereces? Tú sabes, ¿cuál sabes? Yo no sé nada contigo, Rafael, contigo todo es incierto. Mañana empiezas en un nuevo trabajo y yo no sé qué va a pasar. Nada, nada, nada. Hazme el favor y cuando salgas, echas ya. Primero, lo primero. Lo estaba necesitando para el urgente. Usted tiene otra, ¿cierto? Vicky, por favor, ¿cuál otra? No. Pajarito, por eso fue que no me pudo decir la última vez que yo era la última mujer de su vida, ¿verdad? Pajarito. Cánteme, cánteme. Álvaro, lo serías de un agua. No cambiamos. Están lindos. Ahí ya nos casamos. ¿Cómo le parece? Más o menos en cuanto, pajarito, por ahí en tres años. No me interesa, gracias. No, menos. Aló, 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 aló. Vicky, Vicky. Pajarito, cánteme. Vicky, no puedo. ¿Cómo que no puede? No, sí puede. Sí puede. Sí puede, amor. Tengas de fe. Cánteme. Hola. Deja de tomarte fotos con mi prometido. Nosotros nos vamos a casar. Rafael está conmigo. Me trajo a un motel. ¿Cómo? ¿Sí? A la orden. No me cante. Le voy a decir una cosa a Rafael Méndez. Si yo voy a ser su esposa, yo voy a ser lo primero en su video. A mí me pareció un atropello que usted me conteste. Solamente cuando se le da la gana a Rafael. Trabajando. Como debe ser. Agradezcame que se lo quite de las garras de unas viejas. Lo que estaban comiendo y chupando es cortesía de la vieja bruja con la que se trajo mi pajarito. Para echar a aplaudirla porque también ella merece. Un aplauso para la vieja bruja. No sabes. No te hagas la mosca muerta. Loba. No puedo, Vicky. Le estoy diciendo que no puedo. Oye. Parito, es la primera vez que no me canta. Pero es que... ¿Cómo le explico que no puedo, hombre? ¿Pero qué puede ser más importante que yo, Rafael? Envidia, envidia. ¿Cuál envidia? Ya mi pajarito me dijo que usted ama llamar la atención de los hombres. Que no me estás entendiendo. Me colgó y apagó el celular. Lo apagó. Ya no quiere saber nada de mí. Una inquietud. ¿Tú de verdad piensas que yo me voy a dejar quitar el novio así, sin hacer nada? Vicky. Vicky, ¿qué le pasó? ¿Por qué está llorando? No me contestas, me cuelgas, me apagas el teléfono. ¿Me odias? ¿Usted de qué está hablando? No, salve. Yo te explico. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le vas. ¿Qué pasó? No, bebé. ¿Cómo se lo quiere? A alguien le pegué el nacido. No, pero... ¡Polidí, hombre! Asegure, asegure. Eso, eso. ¿Qué estás haciendo, Vicky? Claudita, venga. Venga, Claudita. ¿Por qué la ayudó? ¿Pero qué no? ¿Por qué la ayudó, Vicky? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo lo sorprendido. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ya no sepa hasta, Vicky. ¿Quién es la juve madre que me está quitando mi pajarito? Eso, eso. ¡Ay! Hágase. Haga como todos los hombres. Tápese bien con el mismo chilo los dos. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a casar. ¿No está feliz? Pero dije un momento. Es que usted me dijo que usted jamás iba a casar conmigo. No, no. Yo dije que no me iba a casar con usted si yo tenía la oportunidad de casarme con Rafael. Pero como no la tengo... Usted tiene su pajarito y ella tiene su perro lanoso. Me parece que está un poco trasquilado ese perro lanoso. ¿Cómo? Porque a ella, el que le gusta es mi marido. No pueden mis cosas. Hay que ver las cosas de la vida, ¿no? Usted sabe viendo que el man está comprometido. Es una perrita. Usted no viene a mi oficina a faltarme al respeto. No tenía ni idea que estaban planeando casarse. ¿Esa es su disculpa? ¿No se pudo buscar un amante que no estuviera comprometido? Eso le pasa a todo el mundo. Eso le pasa a todos los hombres porque ustedes como que no pueden estar con la braguita cerrada. Padrecito, el hombre con el que yo me iba a casar no me puso ni un dedo encima porque yo sí soy una mujer que se sabe guardar. Si Jaime piensa que yo me voy a casar con él después de esto que me hizo, está muy equivocado. Y la niñita ya está me va a oír. ¿Algo hay? Claro que sí. Pues usted no es tan lindo ni tiene un futuro tan prometedor como el de Rafael, pero tiene un puntazo a su favor y hay que decirlo. ¿Al? Que es el papá del niño. ¿Sí o no, equipo? Las mujeres que son unas sinvergüenzas que seguro te pusieron en esta situación. Pero yo te perdono, pajarito, porque yo soy una persona que entiende los errores de la vida. Esta conversación no la escuchó nadie y nosotros vamos a seguir como si nada hubiera pasado porque tú nunca has cometido un error. Yo te perdono. Pues es que no me voy a casar con Rafael. ¿Con él, Jaime, sí o qué? Con Jaime es que me voy a casar. Cántame. Es que no puedo... Cántame. Cántame. Cántame, por favor, cántame, 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 cántame. Ya, ya se les pegó. ¿Ya? Ya. Es que sí, es que sí se puede. Sí podemos imaginar que nada ha cambiado. ¿Por qué? No, 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 ay. Usted es estúpido, Jaime, ¿qué le pasa? Mami, yo estoy de arreglar con la cabeza. ¡Eh, tranquila, mamá! ¡Eh, tranquila, mamá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tranquila, hija. ¡Cóla, cólera, cólera! ¡Sobra, cólera! ¡Ridícula! ¡Ridícula!